La guerra del pacífico Es importante destacar que esta sería la guerra más importante para mi país Chile, ya que gracias a esta se formaría una fuerte identidad nacional como también un periodo de prosperidad y bonanza económica que se extendería hasta 1891, algo más que eso sería que en esta guerra celebrarían las batallas que como chilenos recordamos, tales como el combate naval de Iquique, la toma del morro de Arica, la batalla de Miraflores y Chorrillos, o la que para mi fue una de las más heroicas y incluso comparable al combate naval de Iquique, esta sería la batalla de la Concepción. Esta desigual batalla enfrentaría a 77 soldados del regimiento Chacabuco contra 300 soldados peruanos y 1000 guerrilleros según la historiografía peruana y 1500 según la historiografía chilena. Esta batalla tendría importancia en ambos países, en Chile sería otra de las emblemáticas batallas libradas por el ejército chileno bajo órdenes de Patricio Lynch mientras que, para el Perú sería la batalla de la resistencia en contra del invasor chileno. En fin, terminada mi introducción, empecemos con su historia. La historia comenzaría el enero de 1881, a inicios de la campaña de la sierra en donde Patricio Lynch desde Lima empieza a enviar distintas expediciones a la sierra peruana con el fin de someter a la resistencia que ahí perduraba y que era dirigida por Andrés Abelino Cáceres. Paralelo a esto se empezaron a formar guerrillas organizadas por los campesinos de la sierra los cuales dificultaron la tarea del ejército de Chile de controlar la sierra. Patricio Lynch envió a la primera expedición bajo el mando de Ambrosio Letelier la cual logró someter y mantener sometida a una parte de la sierra peruana, pero cometió crímenes contra la población civil, así que fue enjuiciado en Lima. En respuesta de la caída de la primera expedición, se envió otra al mando de Stanislao del Canto Arteaga con el fin de destruir definitivamente a las fuerzas de Andrés Abelino Cáceres. El avance de esta expedición fue súper dificultoso, no tenían ruta de suministro alguna y tenían que vivir de lo que confiscaban a los pueblos aledaños, además, lejos de la costa, los chilenos tuvieron que sufrir todo tipo de enfermedades como lo sería el tifus. El poblado de Concepción era el extremo de la línea de avanzada del Coronel del Canto. En un principio había 99 chilenos, al mando del capitán Alberto Nevelo Valle, manteniendo una postura defensiva en la ciudad, ya que el plan del Coronel del Canto era rodear a Cáceres partir de la Orolla, pasando luego por Huancayo, Tarma, y finalmente Concepción, pero había un problema en la Concepción. De los 99 chilenos, 11 tenían tifus y viruela además de una gran falta de alimentos y suministros, teniendo además cientos de enfermos en las plazas ocupadas que necesitaban asistencia hospitalaria. Del Canto decidió reforzar a la Concepción con la cuarta compañía del batallón sexto de línea Chacabuco conformados por 77 soldados, al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto de 34 años y nieto de José Miguel Carrera y sobrino del presidente de Chile, Aníbal Pinto, quien fue ascendido a este grado, aunque no alcanzó a saberlo, y los subtenientes Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. Al llegar la cuarta compañía a su destino, se encontraron con el capitán Nebel y se procedió a evacuar a los enfermos. Resguardaban la plaza la recién llegada compañía de Carrera Pinto y nueve soldados de la compañía del capitán Nebel. Los acompañaban dos enfermos graves y dos cantineras, una de ellas embarazada. La posición de la compañía en la Concepción era precaria y por eso, Del Canto prefirió evacuar la zona, primero llevándose a los enfermos al hospital de la Jauja escoltados por sus dos compañías. Debido a esto, la cuarta compañía del batallón sexto de línea Chacabuco tendría que esperar dos días a que Del Canto volvieses para que pudieran avanzar la tarma. A pesar de la espera de dos días, Del Canto tuvo retrasos con el transporte de enfermos lo que le impidieron empezar el desalojo de enfermos, Ignacio Carrera Pinto supuso que una grave dificultad demoraría su llegada. El sábado 8 de julio, las fuerzas de Gastoy Salazar partieron de Comas, llegando en la noche a San Antonio de Ocopa, donde acamparon. Allí, el arzobispo Manuel Teodoro del Valle les informó sobre los movimientos de las fuerzas chilenas en Concepción. El 9 de julio marcharon a Santa Rosa de Ocopa, pasando por Alayo, Kichuay y Lastay. Allí, Salazar decidió atacar Concepción solo con las fuerzas a su mando. La columna Cazadores de Comas y la guerrilla de Andamarca. El coronel Gasto decidió apoyarlo en el ataque. El mismo día se sumaron las guerrillas de Vilca y de Kichuay al mando de los hermanos Salazar y la guerrilla de San Jerónimo al mando de Melchor González. El 9 de julio se celebraba el día de San Feliciano en Concepción, por lo que los pobladores realizaron la procesión acostumbrada al santo del pueblo. Los oficiales chilenos fueron invitados por los italianos a un almuerzo en el Hotel Uilfo. El capitán Carrera Pinto desconfió de ambos sucesos ya que esperaba un ataque en esos días, mantuvo a la tropa acuartelada y acondicionó defensas en la plaza. 11 de sus soldados estaban enfermos de tifus. Asistió al almuerzo que finalizó violentamente y el estampido de un disparo activó su plan defensivo en la plaza. Las tropas peruanas habían llegado. La batalla comenzaría a las 14.30. Las tropas peruanas se aparecieron en los cerros Piedra Parada y el León de Concepción. La población de la Concepción empezó a salir del pueblo para protegerse de la inminente batalla. Acá debo hacer un paréntesis, según el historiador chileno Francisco Machuca con el historiador peruano Josef Dager, lo afirma en un reportaje que hizo TVN sobre el tema. Antes del ataque, el coronel Gasto le habría mandado un emisario con una carta a Ignacio Carrera Pinto solicitándole la rendición, algo que sólo él afirma ya que la historiografía tanto chilena como peruana no lo menciona. Se prefiere decir que se vieron a las 14.30 y que en ese instante la pelea empezó y no que hubo contacto anterior. Igualmente, el contenido de estas cartas fue el siguiente. Señor Jefe de las Fuerzas Chilenas de Ocupación. Considerando que nuestras fuerzas que rodean Concepción son numéricamente superiores a las de su mando y deseando evitar un enfrentamiento imposible de sostener por parte de ustedes, les intimo a deponer las armas en forma incondicional, prometiéndole el respeto a la vida de sus oficiales y soldados. En caso de negativa de parte de ustedes, las fuerzas bajo mi mando procederán con la mayor energía a cumplir con su deber. Dios guarde a usted. Juan Gasto. A lo que Ignacio Carrera Pinto respondió en la misma nota con un. En la capital de Chile y en uno de sus principales paseos públicos, existe inmortalizada en bronce la estatua del prócer de nuestra independencia, el general José Miguel Carrera, cuya misma sangre corre por mis venas, por cuya razón comprenderá usted que ni como chileno ni como descendiente de aquel deben intimidarme, ni el número de sus tropas ni las amenazas de rigor. Dios guarde a usted. No había escapatoria. No había forma alguna de sobrevivir solos, tampoco había escapatoria y lo único que Ignacio Carrera Pinto podía esperar era que las tropas de Del Canto se apareciesen para sacarles de ahí. Separó a sus tropas en tres secciones en la esquina del norte, Pérez Canto, en la del noroeste, Cruz Martínez, en la del sudeste, Mont Salamanca, y en el sudoeste el mismo Carrera Pinto, dividiendo las tropas proporcionalmente en cada posición. También trató de mandar a tres soldados a Huancayo para tratar de avisarle de su posición a Del Canto, pero estos nunca llegarían ya que fueron asesinados en el barrio de Alapa. Las fuerzas peruanas empezaron a bajar de las alturas en dirección a la plaza. Los guerrilleros con ambrosios al azar por el sur desde el Cerro El León y los soldados de Juan Gastó por el norte desde el Cerro Piedra Parada, cercando el pueblo, asaltando la plaza y atacando las posiciones chilenas. Las fuerzas chilenas mezclaron ataques a la bayoneta con fuego de sus fusiles, sin colos que generaban bajas en las guerrillas, que no contaban con armas de fuego sino con rejones. El ataque continuó, francotiradores en techos y ventanas asolaban al pequeño batallón hasta que éste no pudo mantener sus posiciones, retrocediendo hasta el centro de la plaza. Debido a su expuesta posición estos decidieron acuartelarse en la iglesia de la Concepción. Antes de eso, Ignacio Carrera Pinto, en un pobre intento de romper la línea de ataque peruana, ordena un ataque pero sale fallido y Ignacio sufre de un disparo en el brazo izquierdo. Su única vía de escape se había cerrado, solo queda resistir en el convento. Entraron ordenadamente y tapearon las ventanas con muebles. De este punto la compañía mantendrá una posición defensiva, la que también sería apoyada por los heridos chilenos. La pequeña iglesia de adobe ahora estaba siendo usada como cuartel chileno. Eran las 19 cuando llegaron las guerrillas de Orcotuna y de Mito al mando de Teodosio López y de Aurelio Gutiérrez, respectivamente. La tarde se convierte en noche y el combate cada vez más sangriento. La versión peruana dice que se vuelve a intentar a mandar dos emisarios a la iglesia para pedirles rendición a los de la compañía Chacabuco, pero estos son avaleados por los chilenos. Los soldados peruanos deciden rociar el convento con combustible e incendiar el lugar. Ahora, el fuego, el humo, la sangre y los disparan se habían amplificado, entre los gritos de dolor y desesperación a la vez de rabia e ira, una de las cantineras, la que estaba embarazada da a luz a un niño. El cuartel, convento, empezó a ser abandonado por las fuerzas chilenas para atrincherarse en el edificio junto a la iglesia. Entre los gritos de sus hombres mezclado con el de las montoneras, entre sus soldados descargando toda su ira contra un peruano, sus soldados gritando de dolor y rabia. Ignacio Carrera Pinto, sobrino del mismo presidente de Chile y nieto del propio José Miguel Carrera, dio su vida, su último suspiro en combate, fue atravesado por una bala. Julio Mont Salamanca tomó el mando de los pocos que quedaban, ordenó tapar las ventanas con muebles, escondros, con cadáveres, con lo que fuese. La noche fue para los chilenos un infierno, disparos penetraban el adobe y mataban a los que quedaban, las municiones eran escasas, la comida nula, la sangre chorreaba a cántaros y de pronto el silencio. Prontamente otro ataque y luego paz, luego otro ataque, esto terminó destruyendo por completo los nervios de los chilenos. Llegó el punto en que Julio Mont Salamanca, organizó un ataque a Bayoneta, Culata y Corvo, Obvio no esperaba vencer de ese modo a los más de mil enemigos que le esperaban afuera, él y junto a los chilenos que le siguieron querían morir, sabían perfectamente lo que le harían a sus cadáveres los indígenas, los castrarías, les degollarían, les cortarían las cabezas y las pondrían en estacas, pero prefirieron morir con gloria y honor antes que tener que rendirse para que las montoneras les hagan eso vivos. Arturo Pérez Canto tomó el mando de los que quedaban, quizás 30, quizás 20 o quizás 15, nadie vivió para contarlo. Asfixiándose, escupiendo sangre y viendo los cadáveres de sus compañeros, esto ya de madrugada. Mientras, afuera, los indígenas gritaban, los peruanos se reían de ellos y llamaban a una rendición. Arturo Pérez Canto, moriría con gloria y honor, ordenó un ataque similar al de su antepasado Salamanca, otro ataque con cuchillo, salir y matar a cuanto se moviese y morir luchando, hasta la última bala, hasta la última gota de sangre. Entre gritos desgarradores, el ardor, el humo, la asfixia, los llantos y la sangre amaneció en Concepción. Por más curioso que les parezca, aún quedaban sobrevivientes en el recinto, algunos hombres, las dos cantineras y el recién nacido. Dispararon y mataron desde las ventanas y huecos hasta que de pronto, sus cartuchos se vaciaron, no tenían más balas. Desde este punto, los hechos se vuelven confusos, esto debido a que de los 77 Chacabuco, nadie sobrevivió y que esto sucedió en un lugar tan remoto de la sierra peruana que solo quedan testigos, nada más. Para mi gusto personal, esto debido a su escasa noción que se tiene en este punto que es muy tubulosa como dije, prefiero el relato chileno, el cual va así. Luis Cruz Martínez y cuatro sobrevivientes se replegaron. Mi subteniente, terminemos de una vez, dijo uno de los soldados y sus compañeros aprobaron con ademanes resueltos. El fin estaba cerca, el subteniente Luis Cruz Martínez les ordenó a sus hombres ajustarse los barboquejos de los quepis y ordenarse las guerreras para morir con los pendones de la patria bien puestos. Chilenos, ríndanse. Ríndanse y les perdonamos la vida. Señores, los chilenos no se rinden nunca. El subteniente se volvió a sus soldados y les ordenó vigorosamente. Soldados del Chacabuco, a la carga. Los cinco hombres aferraron sus fusiles, nivelaron sus bayonetas a la altura del pecho y se precipitaron a la carrera. En el transcurso de unos pocos segundos, todo indicio de combate había desaparecido a las dos cantineras y los pocos que quedaron con vida se tuvieron que rendir. Se cuenta que los soldados peruanos trataron de tomarlos como prisioneros de guerra, pero que los indígenas se abalanzaron y despedazaron a los pobres combatientes. Tras eso, los guerrilleros se cebaron de los cadáveres, los mutilarían, a las mujeres las violarían y harían todo tipo de atrocidades con los cuerpos. Gasto ordenó la retirada al ver el festín que se estaban dando. Después de 17 horas de un combate extremadamente duro y desigual, la cuarta compañía del batallón sexto de línea Chacabuco. Muchos de ellos aún jóvenes, y hacían sus cadáveres destruidos, la iglesia incendiada y la Concepción saqueada y en un terrorífico silencio. Stanislao del Canto llegaría un poco después a presenciar el desgarrador combate, estalló en cólera, mandó a matar a cuanto habitante de la Concepción hubiese, reunió a todos los cadáveres chilenos en la iglesia y luego la quemó, así para que no se les profanasen nunca más y lograsen por fin, encontrar paz. Esta fue la historia de los valientes de la Concepción, nunca cedieron ante la rendición, lucharon una batalla desigual y murieron con gloria y honor, entre un pueblo perdido en la sierra peruana. El grupo 4 cuartos le ha hecho una canción a esta batalla, es la que he estado poniendo muchas veces en este video, dejaré el link en la descripción por si acaso te gana la curiosidad de escucharla completa. Aunque les parezca lo más loco que se puedan imaginar, aún a sabiendas de que la batalla de la Concepción acabó hace un siglo, aún quedan vestigios de esta y no, no es la iglesia que se incendió y que sigue ahí, pero remodelada. Resulta que después del combate, Don Marcial Pinto quedó conmovido por tal épica batalla y decidió dejar un recuerdo de la misma para nuestros días. Nada más y nada menos que cuatro corazones de oficiales que combatieron en la batalla. Fueron los del Capitán Ignacio Carrera Pinto, el Teniente Julio Montzalamanca, los subtenientes Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. Esos corazones, ahora están reposando, recordando la gloria y el furor chileno que sintieron, en una urna de mármol ubicada en la Catedral Metropolitana de Santiago. Bueno, eso ha sido la historia de la Batalla de la Concepción, una batalla épica librada por el ejército chileno en un pueblo abandonado de la sierra peruana contra un enemigo superior, como homenaje me iré dejando la canción La Batalla de la Concepción de los Cuatro Cuartos, sin nada más que decir, gracias por su compañía y disfruten, chao. La muerte llegó viajando en forma de montonera, llegó cuando ya la tarde estaba vestida de piedra. Luces que se perdían en la sierra, setenta y seis chacabucos formaban la guarnición, Ignacio Carrera Pinto, su jefe, su alma, su voz. La muerte estaba invitada esa tarde a la Concepción. De luto está la noche, la sierra está llorando, y una bandera en lo alto está por sus hijos flameando. El tiempo se fue escorriendo mientras la aurora venía, y sus pechos florecieron en rojo vino que ardía. Muy pocos iban quedando en esa lenta agonía, sus ojos miraban fieros, llenos de rabia y dolor, y si hay que morir peleando, que sea con gloria y olor. A la carga chacabucos la sierra se espleneció. El sol salió cansado, la Concepción callada, nuestra bandera muy sola, esta girona flameaba.